Entérate, acusan a la administración Biden de vender en secreto millones de dólares de muro fronterizo sin usar. Noticias de Estados Unidos de América. Se cree amigos, que el gobierno estaría subastando el material almacenado para adelantarse al proyecto de ley republicano que obligaría a destinarlo a la frontera. El gobierno estaría ofertando piezas no usadas de muro fronterizo. Al menos 729 vigas originalmente destinadas a fortalecer la frontera con México habrían sido vendidas por 154 mil 200 el pasado martes, de acuerdo con el New York Post. Otros tres elotes se subastarían el 23 y 30 de agosto. La puesta en venta habría sido confirmada por la agencia logística de defensa DLA al boletín político Power Corridor. Una fuente de la agencia encargada de la cadena de suministro militar de Estados Unidos habría asegurado que el Pentágono pidió explícitamente que se esconda que el material estaba destinado originalmente al muro. El Post asegura que la venta de piezas que valen millones de dólares en GoPlanet, casa de subastas especializada en excedentes del Estado, es parte de una carrera contra legisladores republicanos, que quieren obligar al gobierno a hacer uso de los paneles inutilizados. Para alcanzar ese fin, desde GOP promovieron el FENESHATI Act, un proyecto de ley que forzaría a la administración a aprovechar el material para construir más muro o transferirlo a algún gobernador estatal que si esté dispuesto a continuar creciendo la barrera física con el vecino del sur. El Departamento de Defensa estaría gastando 130 mil dólares al día en almacenar este material, según dio a conocer el Comité de Servicios Armados Republicanos a principios de año. El senador Roger Wecker explicó al presentar el proyecto que ese era uno de los principales motivos detrás de la iniciativa. La administración Biden está obligando al Departamento de Defensa a gastar millones de dólares al año en dejar sin usar paneles fronterizos cuando podrían utilizarse para asegurar nuestra frontera. Es hora de que el presidente ponga estos materiales en uso y termine el muro. Tras informarse sobre la venta, Wecker la tildó de derroche y ridícula. También en conversación con el post aseguró, es una decisión de la administración Biden que solo sirve como una prueba más de que no tienen vergüenza. Por su parte, el senador James Langford opinó que los centavos conseguidos no serían suficientes para cubrir las penas sufridas por las víctimas de la inseguridad causada por quienes cruzan la frontera. También aseguró, mediante una publicación en redes, que le habían informado de que el Departamento de Seguridad Nacional DHS estaba reduciendo a la mitad la altura del muro debido a falta de material, cuando esto era innecesario. Me han dicho que el DHS ha empezado a reducir el muro de 18 pies a 6 pies para instalarlos en las zonas donde necesitan rellenar los huecos. Eso es una locura, 6 pies versus 18 pies para escalar es una diferencia significativa y no disuadirá a nadie. Tenemos los materiales para construir un muro de 18 pies. Es hora de asegurar la frontera como es debido. ¿Y tú dime qué opinas? ¿Crees que es correcto lo que está haciendo Biden? Ithalte Nacional Tenerife